Diablo shorty, y todo eso es tuyo mami United says, profeta pastura la shorty Que lo baile la shorty shorty, que lo mueva la shorty Que lo baile la shorty shorty, que lo mueva la shorty La shorty me motiva al bailar, me enseña el punk punk y te empieza a pegar Ella te rosa y le da pa' abajo, vuelve y te rosa y vuelve pa' arriba La shorty me motiva al bailar, me enseña el punk punk y te empieza a pegar Ella te rosa y le da pa' abajo, vuelve y te rosa y vuelve pa' arriba Shorty, ahora el tiempo de mediar los shorty, el tiempo de moderar los shorty Ahora alza tus manos, mueve ese pujón sexual de lado a lado Shorty, ahora el tiempo de mediar los shorty, el tiempo de moderar los shorty Ahora alza tus manos, mueve ese pujón sexual de lado a lado Quiero baile la shorty shorty, que lo mueva la shorty Quiero baile la shorty shorty, que lo mueva la shorty Quieres movimiento, tengas el reggaeton, vamos a cositas para para con Necesito cooperación, toda la atención, que todas las shorty bailen con mi flow Shorty, ahora el tiempo de mediar los shorty, el tiempo de moderar los shorty Ahora alza tus manos, mueve ese pujón sexual de lado a lado Shorty, ahora el tiempo de mediar los shorty, el tiempo de moderar los shorty Ahora alza tus manos, mueve ese pujón sexual de lado a lado Salita, mueve la cinturita, Melisa, mueve la jaderita, Patricia, modela su faldita, los hombres le pitan Saquita, mueve el pompe, gordita, mueve el pompe, bien sexy, mueve el pompe, los hombres le pitan Que lo mueva la shorty dominicana, que lo mueva la shorty puertorriqueña, que lo mueva la shorty panameña Los hombres le pitan, bate que bate, y que no pare mami, bate que bate, y que no pare mami, bate que bate Shorty, ahora el tiempo de mediar los shorty, el tiempo de moderar los shorty, ahora alza tus manos, mueve ese pujón sexual de lado a lado Salita, mueve la cinturita, Melisa, mueve la jaderita, Patricia, modela su faldita, los hombres le pitan Saquita, mueve el pompe, gordita, mueve el pompe, bien sexy, mueve el pompe, los hombres le pitan Bate que bate, y que no pare mami, bate que bate Y que no pare mami, bate que bate Y que no pare mami, bate que bate Bate que bate